Vamos a tener que recorrer todo el país. Pues, ¿qué información necesitamos? Del territorio, la vegetación, ríos. ¿Cuántos somos en el país? Nuestras actividades. ¿Qué se cultiva? ¿Qué se fabrica? ¿Qué servicios tenemos? ¿Y quién tiene todo eso? El Inegi lo tiene. Acude a los Centros de Información Inegi. La Red Nacional de Consulta. Haz clic en el sitio del Inegi en Internet. Porque proporcionamos información para todos. México cuenta con el Inegi. Gracias.